1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15. 500 metros Están próximos a virar En su penúltimo Voy a Chinita Para comenzar su segunda vuelta Para YouTube Voy a Chinita Voy a Chinita Voy a Chinita